Cerramos el bloque. Sí, señor. Y nos vamos a ir a la pausa, ¿sabés con qué? Con imágenes de lo que fue ayer el desayuno en homenaje a las mujeres policías. Y que la propia fuerza, que es la unidad regional número 10, en este caso, brindó precisamente a todas las mujeres que forman parte de la unidad. Estuvo presente, claro está, el titular y también los subalternos. En el Día de la Mujer también se recordó en la unidad regional número 10. Así que tenemos imágenes para compartir de ese desayuno. Lo que decíamos, y esto ocurría ayer en la mañana, en la sede de la unidad regional número 10 y que involucraba precisamente a las mujeres de la fuerza, que son muchas, ¿eh? Afortunadamente también la mujer ha ganado mucha participación en lo que es la policía. Ya no es un territorio solamente de hombres, sino que cada vez más hay mujeres que forman parte de la institución. Mesa completa, ¿ah? Mesa completa, exactamente. Estaban toda la cúpula de la unidad regional número 10. Después vamos a tener incluso otros testimonios que tienen que ver con la asunción de las nuevas autoridades de la subcomisaría segunda. Todo esto también ocurrió en las últimas horas. Ahora sí, les proponemos la segunda pausa de esta edición de Punto de Noticias.